El otro día me estaba acordando de cuando íbamos de pequeño a jugar a Dutas, jugábamos a la Master System, a Dutas, y estaba pensando mientras recordaba eso, pensaba también en el tema del dualismo que había en los años 90 antes de Sega de Nintendo, si te das cuenta. En los años 90, la torre de España se transformaba en una serie de dualismos, Blue, Oasis, Sega Nintendo, Mario Sonic, el Barça y el Madrid, Felipe González, José Mario Aznar, pero el caso es que estuve meditando sobre Sega y por qué hoy en día Sega ya no existe, como una compañía que tuvo tanto éxito en los 90 y que fue tan valiente en su vida. Sega fue mucho más valiente que el resto de las empresas de videojuegos y sin embargo, fracasó. La Dreamcast, por ejemplo, es el ejemplo cual Mario. De hecho, Sega salió con Microsoft para hacer la Dreamcast. Fue la primera consola que apostó decididamente por internet, tenía teclado, tenía una serie peripédicos tremendo y me acordé de la frase de Montaigne que dice que muchas veces los más valientes son también los más desafortunados, es decir, que hay derrotas que son triunfales en comparación con GTA Victoria y lo de Sega es un poco este caso. La Master System era mucho mejor que la Nintendo, es cierto que la Mega Drive no era mejor que la Super Nintendo, la Mega Drive técnicamente era algo inferior, pero no sé, tenía un gran catálogo de juegos y era más rápida que la Super Nintendo. Pero bueno, por ejemplo, comparar los accesorios que tenía la Mega Drive con los que tenía Super Nintendo. Lo de Sega en realidad tiene algo de destino trágico, como decía Montaigne, los más valientes son muchas veces los más desafortunados y hay derrotas que son mucho más triunfantes que algunas victorias y lo de Sega fue un partido así, porque de toda la industria de los videojuegos, Sega abrió el mercado de los videojuegos al resto de las compañías, era la que iba adelante con el machete en medio de la selva, abriendo camino, y Sega ha pagado con su extinción prácticamente, ha pagado con su desaparición, el ser la compañía más valiente de todas. Sega se lo merece, pero tú ten en cuenta que han triunfado un fontanero enano y su hermana.